Tiene la palabra el diputado Emiliano Benjamín Giacobitti. Gracias, señor Presidente. Lo que quiero hacer es uso la palabra para argumentar el voto a favor de la suspensión del pacto por un año, pero también quiero aprovechar para contestar algunas cosas. Particularmente mi voto tiene que ver con que creo que hay un proceso de negociación en curso donde todos los gobernadores y jefes de gobierno tienen que tener, o por lo menos de mi parte, el aval para llevar adelante esa negociación en un momento muy difícil y que creo que llegamos a ese momento difícil porque no logramos tener en la Argentina los consensos necesarios para sentarnos a discutir en serio dos cosas que son muy importantes, una tiene que ver con una nueva ley de coparticipación y otra tiene que ver con una reforma tributaria en serio. Y lo digo porque en la Argentina siguen pagando proporcionalmente muchos más impuestos los que menos tienen, algunos toman la suspensión de este pacto como la posibilidad de incrementar la presión tributaria sobre los que menos tienen en las provincias. Nosotros en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, desde el bloque UCR Revolución vamos a garantizar que no sea así, sino que sean los que se privilegien, los que menos tienen en la ciudad, porque no solamente va a quedar en manos del jefe de gobierno esa administración, sino que está delegada en ese cuerpo legislativo por la Constitución. Pero me parece que así como celebro el camino del acuerdo, quiero corregir a uno de los diputados que recién habló y habló de la Ciudad de Buenos Aires como una ciudad privilegiada y rica que había duplicado la coparticipación. Ese no es el camino, porque ese es el camino de la mentira, ese es el camino de la trampa, ese es el camino de preparar el terreno para tomar alguna decisión sin consenso y sin justicia. Porque atrás de esas palabras que ocultan que la Ciudad de Buenos Aires se le transfirió, ni más ni menos, que en ese momento la responsabilidad de hacerse cargo de la seguridad, que muy buenos resultados nos viene dando desde que se hizo ese traspaso, o por lo menos no llegamos a lo que queríamos, pero sí se fueron mejorando uno a uno los índices. Ese es el discurso que va en contra de lo que para mí necesita la Argentina hoy. Porque la Argentina hoy necesita acuerdo, la Argentina hoy necesita consensos, y la Argentina hoy necesita que no haya provincias privilegiadas y provincias relegadas, sino que haya provincias que administren bien y que administrar bien no implique que después por eso unilateralmente te saquen los recursos y que no te permitan hacer mejoras en la infraestructura o mejoras en cada uno de los servicios que hay que hacer en esas provincias. Quiero terminar diciendo que tenemos un gran desafío, que es no chicanearnos. El presidente de mi bloque, del bloque de la Unión Cívica Radical, lo definió como estar al lado del que gobierna, yo lo defino como estar al lado de la Argentina en una situación tan difícil, por eso también votamos a favor de la reestructuración de esa deuda. Pero me parece que lo que no podemos dejar de lado en este Congreso es debatir esa reforma tributaria que tiene que privilegiar a los que menos tienen en la Argentina. Hoy es un proceso de transición, es un proceso de emergencia, por eso esta suspensión es nada más que por un año, y nosotros tenemos que ser en las legislaturas provinciales garantes de que durante ese año no terminen sufriendo más los que menos tienen, sino que podamos equilibrar las cuentas en cada uno de esos distritos y para eso creo que vale la pena dar transitoriamente esa autonomía. Ahora también creo que nosotros desde este Congreso tenemos que seguir trabajando para terminar con esas profundas inequidades que tiene nuestro sistema tributario, donde por ejemplo hicimos que la renta o que el producto de la renta financiera deje de pagar o esté exento de pagar el impuesto a las ganancias, pero lo que cada familia paga para educar a sus hijos no lo pueda deducir en ese impuesto. Y me parece que esto amerita ni más ni menos que una discusión global que los argentinos tenemos que dar y me parece que estos son los momentos. Nada, no me parecía que era correcto no argumentar mi voto y quería dejar en claro y también corregir al diputado que habló antes si me parecía que se podía dar a entender más la información sobre la coparticipación en los últimos tiempos de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias y disculpas, señor Presidente. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. Gracias.